La artista urbana del momento, Nati Natacha, y es que quiere aclarar a algunas personas que han dicho que no representa a los dominicanos, que ella sí es dominicana, se fue a los 21 años de edad y no entiende por qué dicen que ella no representa al país. Es cibado de Santiago, claro. Dice Nati, luego de contestar la Pina Record a través de una mini entrevista que nació en Santiago, estudió la primaria, secundaria y universidad en Santiago y luego de ahí emigró. Vamos a escuchar a ver qué dice Nati, si es este reportaje o la entrevista que ella le dio ahí a Pina Record. ¿Dónde naciste, por decir, la gente no sabe dónde naciste? Santiago, República Dominicana. ¿En Santiago o en la capital? Santiago. ¿Y dónde estudiaste desde niño? En Santiago, en la sursa. ¿En Santiago? Todo en Santiago. Yo no salí de Santiago. ¿Y en la intermedia? En Santiago. Lo mismo. ¿Y fui de la universidad? Sí. ¿Fui de la universidad? Sí. ¿En dónde? Fue de la maestra. ¿En Santiago? También. Contra, ¿entonces cómo es que están diciendo que no representa a la República Dominicana esta mujer? No entiendo, no entiendo. ¿Hasta qué edad tú estuviste estudiando en Santiago? 21. ¿Hasta 21? Mi gente, ¿cómo se explica eso? No entiendo. Nada más que hablar. Es Santiago. Hasta la tambora su familia vive allá y donde quiera que ella pisa, dice es dominicana. Mucha gente, hay una confusión. ¿Crees que vive fuera del país? Ella vive mayormente en Santiago. Tiene tu hijo. Sí, está allá en Puerto Rico, Nueva York. Ella está radicada. Ella está radicada. Sí. Pero con su carrera de música se maneja a nivel internacional. O sea, pero ella se la pasa mucho tiempo aquí. Ella es Santiago más tiempo que fuera. Y es Santiago que fuera. Sí, claro. Ella es Ibaeña. Lo que pasa, ella tiene un acento un poquito mezclado con el acento boricua. También por eso. Realmente, pero es que ella comparte con muchos puertorriqueños. Quizás se le ha pegado un poquito. Sí, pero allá ahí se acabó el chispe. Claro, yo en Santiago radica mayoría de Santiago. Hizo todo en Santiago. Así es. Un beso especial para ella. Un beso especial para ella.